...de cada 1460 días, que son cuatro años de poder elegir, tener la posibilidad hoy de poder disfrutar de esta jornada democrática, donde la verdad que todos somos iguales, por eso digo que es sublime, no importa quién tiene más plata o menos plata, no importa quién es alto o bajo, quién es gordo o flaco, ¿no? Lo más importante de todo es que tenemos la oportunidad de elegir, y eso realmente es lo que vale la pena. ¿Tienen la esperanza de festejar doble hoy? Sí, bueno, eso lo dirá la gente, está en mano y en consideración de Dios y de todos los sanjuaninos. Lo demás, por supuesto, el trabajo se hizo, se trató de llegar a cada casa, siempre les digo a los sanjuaninos que soy un agradecido a aquellas personas que me han abierto las puertas de su casa, porque cuando uno abre las puertas de su casa, definitivamente también abre las puertas del corazón. Y también pedirle disculpas donde todavía no he podido, no pude llegar, pero no es porque no he querido, sino porque me ha faltado el tiempo. ¿Has tenido alguna comunicación nacional, si bien tu frente ya se ha separado? No, no, no he tenido ninguna conversación con Nación. Este es un frente provincial, este es un frente que se ha nutrido con distintas fuerzas políticas, muchas de ellas son provinciales, hay justicialistas, independientes, del loquismo, de producción y trabajo, absolutamente distinto extracto político, pero nosotros trabajamos por y para la gente, y eso es lo que nos gusta. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿La oposición en San Juan con este frente que ha logrado un buen resultado en distancia de paso? Nosotros hemos hecho un gran paso, ahora vamos a ver la general, y en ese sentido lo que intentamos, lo que trato, es de poder, bueno, nada, llegar hasta el último minuto, después de las 6 de la tarde, que se empiezan a conocer ya, seguramente, en horas más cercanas a la noche, los números, pero con mucha tranquilidad, con mucha emoción también, porque definitivamente, insisto, en la primera parte de la nota, es un día muy especial para mí, y nada, uno intenta poder haber dejado absolutamente todo hasta la última gotita de transpiración. Esta es una campaña sin confrontaciones, sin tampoco un puerta a puerta, ¿cómo lo ha vivido usted? Esta es una campaña que se ha hecho justamente de puerta a puerta, con muy pocos recursos, pero económicos, ¿no? Pero sí, con un enorme calor y pasión humana de poder llegar a cada uno de los sanjuaninos, a los distintos hogares. Y en ese sentido nos hemos enfocado durante tanto la primera etapa, que las paso, y en esta etapa resolutoria, ya que son las definitivas. ¿Habó una campaña austera, sin tanta publicidad, sin tanto pasacalle? No, 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 no he puesto ni un pasacalle, no he puesto ni un afiche, ni siquiera he pintado una pared. Primero porque ensucian la ciudad, ensucian la provincia, y además me parece que son tiempos de otro tipo, de llegar a la forma, de llegar a la gente, y en cuanto a confrontaciones, no, yo tengo un gran respeto por todos los candidatos. Yo creo que todos se exponen, se animan, ¿cómo no los voy a respetar? Y por otro lado, también siento que cuando pelean los políticos, el que paga el pato siempre es la gente, entonces agarraban los problemas. Mi campaña ha sido fundamentalmente dirigida con nuestra propuesta a llegar a cada uno de los ciudadanos de San Juan.